Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal continuamos en el tema 5, transformaciones lineales y en el video pasado les dejé por ahí una pequeña actividad a resolver y dice así, C a T, que pertenece a una transformación de R a la 3 definida por la transformación de XYZ igual a, y nos da una matriz de transformación con XYZ, digamos los valores de las variables hallar el núcleo y la imagen de esta transformación ok, bueno, pues para iniciar se calcula la imagen de T en efecto, bueno, considere lo que son las variables A, B, C que pertenecen a el espacio vectorial R3 y se buscan condiciones precisamente para A, B, C que pertenecen a los números reales de tal forma que existe precisamente el vector XYZ que pertenece al espacio vectorial R3 tal que tenemos la transformación de X, Y, Z igual a, les decía yo, las variables ABC o bueno, el vector ABC y de aquí, bueno, pues tendríamos que obtener precisamente estas dos matrices que tenemos acá arriba 1, menos 1, menos 3 2, 1 y 0 menos 1, 2 y 5 que obviamente de los valores XYZ y de aquí obtener precisamente los valores para ese vector los valores A, B y C que les comentaba hace un momento ¿sí? y bueno, pues no tengo que decírselos nuevamente bueno, pues es trabajar esta matriz es la matriz ya de transformación 1, menos 1, 3 2, 1, 0 menos 1, 2, 5 con los valores A, B y C que son precisamente los valores del vector que estamos buscando ¿sí? para el núcleo y la imagen de esa transformación aquí, bueno, pues observa que el sistema posee solución cuando si ustedes resuelven esta matriz vamos a hacerlo por Gauss-Jordan como lo hemos hecho en anteriores ocasiones por ejemplo aquí para esta fila 2 sería menos 2 fila 1 más fila 2 y fila 1 más fila 3 para las filas 2 y 3 respectivamente primera fila queda igual 1 menos 1 3 y A luego acá nos quedaría 0 3 y bueno, menos 2 por A son menos 2 A más B sería B menos 2 A luego tenemos para esta bueno, pues aquí nos va a dar 0 nos queda 1 aquí aquí es 2 y fila 1 más fila 3 A más C bueno, voy a poner C más A es lo mismo ok ahora este si ustedes observan bueno, ya tenemos un 1 aquí no tendríamos que convertir podemos hacer un intercambio de filas para que ya tengamos el 1 en esta posición y así obtenemos 1 menos 1 3 A 0 1 2 C más A y aquí abajo 0 3 6 B menos 2 A si ese es un intercambio de filas no pasa nada y ahora sí a partir de este 1 vamos a convertir en 0 únicamente este de aquí abajo y bueno pues la fórmula sería menos 3 veces la fila 2 más la fila 3 ¿sí? bien continuamos ahorita tenemos tenemos esta operación por hacer todavía pendiente y pues bueno las primeras dos filas quedan sin cambios quedan sin cambios menos 1 3 A 0 1 2 C más A y bueno pues aquí al hacer digamos estas operaciones nos quedaría 0 0 y 0 y con menos 3 fila 2 más fila 3 menos 3 C más A más B menos 2 A nos va a quedar menos 5 A más B menos 13 eso es lo que obtenemos y bueno se observa que el sistema posee solución solo cuando esto que tenemos aquí ¿sí? menos 5 A más B menos 13 es igual a 0 ¿ok? es una solución homogénea entonces si despejamos B de aquí vamos a obtener 5 A más 13 ¿ok? por lo que si nosotros este hacemos A B C el vector va a ser igual a coma que es esta primera de acá tengo 5 A más 13 que es el valor de B precisamente y C aquí al final ¿sí? de esta forma lo que podemos obtener si separamos estos dos vectores voy a tener A que multiplica aquí tengo un 1 tengo 5 en A y aquí tengo 0 en perdón ¿sí? 5 en A y aquí tengo 0 en C más luego tengo voy a sacar C en la primera posición tengo 0 de C en la segunda posición tengo 3 C y en la última posición tengo 1 C ¿sí? al hacer la suma bueno el producto de este escalar por este vector este escalar por este vector y al hacer la suma de estos dos vectores me va a dar esto que tenemos acá lo único que hice fue separarlo ¿sí? de tal forma la imagen de T o la imagen de la transformación son precisamente lo que generan estos dos vectores ¿sí? 1 5 0 coma 0 3 y 1 ¿ok? eso es con respecto a la imagen ahora por otro lado pues tenemos que continuar con el método de Gauss-Jordan aquí en este espacio donde nos quedamos luego de reemplazar A, B y C con el valor 0 en el mismo sistema podemos obtener lo siguiente ¿sí? entonces voy a borrar nuevamente dejando únicamente la imagen que es parte del resultado y este se nos va a ir estos se nos van a ir que ya lo explicamos este vamos a bajarlo este es parte del resultado lo voy a dejar por acá ¿sí? que no estorbe bien entonces esto ya es parte del resultado les decía pero le falta algo tenemos que hacer que sea homogénea es decir tengo 1 menos 1 3 perdón menos 3 si aquí era menos 3 luego tengo 0 1 2 0 0 0 y me falta aquí agregar como va a ser homogéneo agregarle los ceros acá ¿sí? ya que necesitamos que la imagen sea igual a 0 aquí lo único que vamos a hacer es cambiar esta fila 2 va a ser fila 2 más fila 1 para obtener el primero nos quedaría pero sería en la parte de arriba es decir en la fila 1 al hacer los cambios para la fila 1 aquí vamos a tener 1 ya que 1 más 0 sigue siendo 1 luego 1 más menos 1 pues nos va a quedar 0 aquí luego tenemos 2 más menos 3 nos va a quedar menos 1 y 0 más 0 pues queda 0 acá ¿sí? aquí nos queda 0 1 2 y este es 0 luego aquí tenemos 0 0 0 y 0 ok de aquí se obtiene que tenemos recordemos que esta columna es la columna x esta es la columna y y esta es la columna z entonces debemos reconocer que esta es x menos z es igual a 0 ¿sí? luego aquí tenemos y más 2z que es igual a 0 tenemos esas dos fórmulas por así decirlo que nos dan como resultado que x es igual a z y que y es igual a menos 2 z ¿sí? aquí es es lo que obtuvimos x igual a z y y igual a menos 2 z entonces al colocar el vector x y z pues nos va a quedar igual a z en el primero porque x es igual a z coma tengo menos 2 z en y y en z pues obviamente sigue siendo z ¿no? tengo todo en términos de z aquí si yo saco las z nos quedaría z que multiplica a 1 coma menos 2 coma 1 z por 1 es z z por menos 2 son menos 2 z y z por 1 nos queda z ¿sí? tomando obviamente como núcleo esto que tenemos aquí ¿sí? que el núcleo de esta transformación es generado por el vector 1 menos 2 y 1 ¿ok? entonces ya tenemos el núcleo que es lo que acabamos de obtener ahorita y la imagen que es lo que obtuvimos anteriormente ¿sí? son las dos que nos pidieron y bueno pues ahí están ¿ok? eso es básicamente lo que nos están pidiendo les dejo igual como en el video pasado les dejo uno de tarea y este que está aquí nos dice que sea T que pertenece a la transformación de R4 R3 definida por la transformación de x y z y w ya que es en R4 y se va a obtener en R3 este es 1 2 y 3 ¿sí? y estas son digamos que las reglas de transformación hay que determinar el núcleo de la transformación y la imagen de la transformación ¿ok? bueno pues los dejo para que lo lo determine y nos vemos hasta la próxima